Conectas Podcast. Atraviesan a pie una selva imposible durante días a merced de animales salvajes, de enfermedades, de una geografía hostil llena de peligros y también a merced de bandas armadas que les roban, abusan de ellos y a veces hasta les matan. Y lo peor, muchos de esos migrantes que buscan el sueño americano tienen menos de cinco años de edad. Hoy en Tenemos que Hablar, el drama de los niños del Darién. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina Realizado por la mesa editorial de Conectas La plataforma periodística con miembros en 19 países de la región El tapón del Darién es una ruta migratoria la más peligrosa del mundo. Por esta selva, ubicada en el límite entre Colombia y Panamá, pasan a diario miles de personas hacia el norte, buscando llegar como sea hasta Estados Unidos. De esta odisea forman parte niños y niñas que acompañan a sus padres en el drama de la migración ilegal. Algunas veces por las condiciones del clima, la crecida de los ríos o que los padres quedan heridos, muchas veces tienen que delegar a otros adultos el cuidado de los niños pequeños, quienes avanzan uno o dos días adelante durante la travesía en Darién. Tienen que separarse de sus hijos con tal de que ellos sobrevivan. Como lo escuchamos de boca de una funcionaria de UNICEF, la vida de las personas, y sobre todo de miles de niños, está en juego durante el cruce del Darién. Para hablar de este tema, estamos con Leonardo Oliva, editor de Conectas. Hola Leo, bienvenido. Hola Mauricio, gracias como siempre por la invitación. Y es un tema muy sensible del que vamos a hablar. Claramente, en esto están involucrados cientos o miles de pequeños sometidos a una experiencia intensamente dramática que jamás podrán olvidar en sus vidas. Sí, las cifras oficiales, que son las del gobierno de Panamá, porque es ahí donde llegan los migrantes tras atravesar esta selva, hablan que hasta agosto de este año fueron 70.000 los menores de edad que cruzaron el Darién. Pero algunas ONG manejan números todavía más altos, incluso que ya se superaron los 100.000 niños y niñas en el mes de octubre. Todo esto, Mauricio, dentro de un año récord, con una cantidad de personas nunca antes vistas cruzando esta ruta. Casi 350.000 personas han pasado por allí en esta selva que divide América del Sur con América Central. Y se calcula que al finales de este año 2023 van a llegar al medio millón de personas. Pero explícale, Leo, por favor, a la audiencia, por qué es tan peligroso el tapón del Darién. Se trata de un terreno selvático que tiene unas 500.000 hectáreas. Para vos que estás en Colombia, equivale unas cuatro veces el tamaño de la ciudad de Bogotá en superficie. El camino más corto para atravesar el Darién es de 160 kilómetros aproximadamente, pero no son todos en línea recta. Y como es una selva, hay que caminar cargando equipaje y superando todo tipo de obstáculos. Montañas, ríos caudalosos, pantanos, que todavía son más importantes si ha llovido. Y recordemos que llueve la mayor parte del año en esta selva. Además, también hay abismos, ¿no?, donde la gente llega a perder la vida. Además, como dijiste al principio, en medio del asedio de animales salvajes y de bandas armadas que asaltan a los migrantes, los extorsiona y hasta abusan sexualmente de ellos. Sobre esto último, lo cuenta así Elías Cornejo, un jesuita de una ONG que trabaja asistiendo a los migrantes en el Darién. Sí se dan casos de niñas adolescentes que son utilizadas como cambio por parte de sus padres para poder avanzar. No es que lo hagan voluntariamente, sino que se ven obligados por las delincuentes a permitir abusos sexuales contra estas niñas. Leo, es muy duro oír lo que acaba de decir el jesuita. Imaginar a esos pequeños sometidos a tormentos tan increíbles. Se dice incluso, Leo, que algunos de los niños llegan solos a los puestos migratorios luego de cruzar el Darién porque sus padres los han perdido o porque han muerto incluso en la travesía. Sí, ese es otro drama de esta terrible historia que estamos describiendo. Desde UNICEF me contaron casos de chicos que llegan de la mano de adultos que no son sus padres o al menos es imposible comprobar la filiación porque están indocumentados y a veces incluso no hablan español porque recordemos que hay casi un centenar de nacionalidades entre los migrantes que cruzan el Darién. Hablabas al principio de que este año la cantidad de migrantes allí pues ha superado todos los récords. ¿Cómo se explica este fenómeno? Bueno, la pobreza es el principal motivo. Recordemos que en América Latina las cifras de pobreza son excesivamente altas pero hay que aclarar que existen también otros factores que influyen en que se haya multiplicado la migración. Una es el acoso de las pandillas en los países de origen de estos migrantes que los obligan a dejar sus hogares y a dejar sus países. Otro es el cambio climático que los ha dejado sin recursos como el agua potable, por ejemplo. Lauren Dubillier es un funcionario de UNICEF y explica además el cambio de tendencia en la migración en la última década. Vemos una evolución del perfil de la persona que migra. Hace 10 años en la región mayormente eran hombres jóvenes solteros que migraban, dejaba a su familia atrás y migraba en la búsqueda de una vida mejor y de un empleo para enviar remesas a su familia que se quedaba detrás. Ha cambiado. Hoy lo que vemos son familias enteras, a veces niños y niñas solos que migran y migran con sus familias porque la familia no se puede quedar y no deja a nadie detrás. Es clave esto que dice el funcionario de UNICEF. Fíjate que aquí entra el factor violencia que lleva a que ya no solo migren los hombres sino las familias enteras. Sí, Mauricio, déjame que sume otro factor en esta tendencia que me comentó el jesuita Elías Cornejo, que son las redes sociales. Él dice que a estos migrantes, a estas familias migrantes, se ven empujadas a avanzar e incentivadas por las publicaciones que hacen conocidos de ellos que pudieron llegar a Estados Unidos o por lo menos pudieron atravesar el Darién. Entonces eso los hace imaginar que es una experiencia no tan difícil y que es posible, ¿no? Recordemos que se trata de personas que ya no tienen nada para perder y muchos dejan la vida en esta odisea. Pues fíjate que hace poco Conectas publicó una investigación sobre la migración por el Darién. El trabajo cuenta la bonanza que viven algunos pueblos panameños gracias a los miles de migrantes que llegan allí a diario. Su autora, Grisel Betancourt, integrante del Hub de Conectas, está con nosotros. Hola, Grisel. Hola, Mauricio. Cuéntanos, ¿qué viste en tu reportería allá en el Darién? ¿Viste muchos niños? Por supuesto que se notó la gran cantidad de niños migrantes que llegaron al primer poblado panameño de Bajo Chiquito en la comarca Emberá luego de salir de la selva junto a sus padres. Pero algunos de ellos venían con hambre, venían con anécdotas muy, muy difíciles. Pensaban que habían entrado a un zoológico, eso le hacían creer los papás y realmente no estaban en un zoológico, estaban en la selva de Arianita. Vimos muchos niños con fiebre, con sed, con hambre, en condiciones bien delicadas y a estos niños, pues, UNICEF, Médicos Sin Fronteras y los Centros de Salud Panameños que están en el lugar, le estaban brindando el apoyo médico. Pero también a los niños no acompañados se les daba un trato especial porque a ellos hay que brindarles todas las garantías de derechos humanos para que puedan alcanzar a sus familias o lograr estabilizarse hasta que encuentren a sus padres. ¿Y qué fue lo que más te impresionó, Grisel? También nos llamó la atención que algunos niños han tenido que ser tratados por abuso sexual o intento de abuso sexual dentro del caminar que ellos tienen junto a sus padres por algún descuido, por alguna situación, por alguna persona. Quedan vulnerables estos menores y tienen que ser tratados con mucha delicadeza dentro de los campamentos. Pues la verdad es que es una realidad que da escalofríos a escucharla, pensando en los daños tan profundos que les quedan a estos niños tan pequeños. Muchas gracias por tu testimonio, Grisel. Me despido y muchísimas gracias por permitirme narrar algunas de las anécdotas e historias de los niños migrantes que atraviesan el Darien en la República de Panamá. Leo, volviendo contigo, ¿qué están haciendo los gobiernos de estos países para frenar esta situación tan grave? Bueno, ha habido algunas reuniones entre presidentes, como la que tuvieron a principios de octubre los de Costa Rica y Panamá. También hace dos semanas en México se reunieron los presidentes de 11 países para hablar del tema. Nos enteramos porque hubo muchas fotos y videos del evento donde todos aparecen sonrientes con unas muy cómodas guayaberas blancas. Pero mientras tanto, las familias migrantes siguen intentando cruzar el Darien sin que nadie logre modificar una tendencia que no para de crecer. Bueno, pues eso suena terrible y lamentable, sobre todo porque los niños siguen llegando al Darien y siguen sufriendo esta situación sin que nada detenga este drama humano. Leo, muchas gracias por tu participación. Por nada, saludos, Mauricio. Y a quienes no siguieron los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.